Muy buenas gente, que tal como sois y somos aquí en un nuevo video más para el canal Y por cierto si vamos perdiendo para una ronda, es que en la anterior ronda para hacer la introducción han ruseado amarilla Y me han dejado el culo más grande que la bandera de Japón Pero hoy, hoy venimos en el mapa del consulado con Warden Que por cierto deciros una cosa y es que si hay videos en los que no grito, en los que no alzo la voz No hay gritar, es más que nada alzar la voz porque hago directos, son unos directos que hago aquí en Youtube por la noche Y lógicamente como vivo con mis padres no puedo gritar Así que pues eso, no estoy cambiando señor, no os preocupéis que Pablotas nunca cambia Así que vamos a darle caña, lo dicho estamos con Warden en el mapa del consulado Vamos a ver que tal, donde está el tron de Twitch que lo acabo de escuchar Y aquí está, míralo, míralo aquí el tío Vamos a darle caña gente que tal, como estamos, un día más, un día menos o un día sin más Como dice Flippin, let's go Vamos a ver, vea, va A saberle caña Me he pillado a Warden, no sé por qué realmente Pero bueno, sinceramente tenía ganas de cogerme a Warden Joder, yo que sé, es más No sé, ya no lo utilizo y digo, tío, pues le voy a dar una oportunidad, ¿sabes? Así que nada, vamos a ver que tal Este pago que está con la tachanca, me encanta Y vamos a ver que tal, ¿no? A saberle caña Te lo he dicho gente, un like, una suscripción, activad la campanita, se os manda al canal Para que os llegue la notificación de todos los vídeos Lo repito siempre y lo repetiré hasta el día que me canse de subir vídeos Pero en serio Activad la campanita, es súper importante para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vais a ir subiendo, chavales Vamos allá, vamos allá, let's go Hay que cuidar con... Amarilla, efectivamente Últimamente, una amarilla Los atacantes han localizado una bomba Pateado, defuser Queda un enemigo Reponiendo munición, salta Ah, don't pick, don't pick Bien, ¿no? Tenemos de Fusil Bien, nos quememos una pirulita Y seguimos con el vídeo Mira, por ahí viene Toma ¡Acható! ¡Vamos! Vamos afinando, ¿eh? Vamos afinando con el ratón nuevo Vamos afinando, señores, me gusta Me encanta, buen tiro Buenas mochitas Vamos a ver qué tal Venga, va Hasta abajo, garaje, con guarden Oh, no, ahora con guarden Nos ponemos un... a ver Un guarden, tío, seguimos con guarden A lo mejor me motivo seguimos con guarden, ¿eh? No te voy a mentir Pero... guau, me han quitado dos Qué cabrones Vamos a pillarnos un pulse, chavales, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque me gusta, porque me encanta Encima es calvo, encima es mi hermano Fíjate la hostia Eh... que nada, chavales Impresionante el día ¿Qué día es hoy, por cierto? A ver, espérate Voy a poner mi móvil No sé ni en qué día estamos hoy Dame un segundo, ¿eh? Dame un segundo que vea el día y la hora Vale, son las 11 y 45 Domingo 10 de mayo Hostia, me pensaba que era sábado Os lo juro No sé Eh... pues nada, chavales ¿Qué tal vuestro sábado? ¿Cómo lo lleváis? La cuarentena ¿Eh? Las pajas mentales y también Las... Bueno Ay, qué tonto que sea A veces Ah, va Vamos a ver Eh... pues eso ¿Todo bien, no? Supongo Nada, pero ahora en serio Espero que todos estéis bien Con la familia y demás Aquí ya en Murcia Eh... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo era esto? Ya se ha hecho la... No sé cómo le llaman a esto, chaval La revisión 1 o algo así ¿Era, no? No sé Pero bueno Que aquí en España La cosa se está arreglando poco a poco Y... La revisión 1 ¿Qué digo, tío? Soy retrasado o algo así, tío Que ahora se puede salir a la calle toda Y en los pueblos de encima El pueblo que yo vivo Como hay cuatro gatos viviendo Literalmente Eh... Se puede salir, vamos Y... Sin más, ¿sabes? Pero... Pero eso, chavales Que... Espero que estéis todos bien En serio, ¿eh? La familia y demás Que estemos todos bien Que estemos todos apaciguados En casa En el pavolotas ¿Eh? ¿Cómo? Pero, pero, pavolotas Pero, pavolotas Hijo mío Pero, pavolotas Que te ha dado a los buenos días Pavolotas Me cago en la hostia Pero, pavolotas Joder Que te ha dado a los buenos días En montaña Madre de Dios Pavolotas Hijo mío Que estás más cegata que yo Me cago en la hostia Menudo troleo Me ha hecho en montaña También te digo Menudo troleo Chavales Por Dios Plamao ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Pero habéis visto eso? ¿Sabes la media vuelta? ¿Sabes la media vuelta, el pavo? Voy a subir, tío Uff, uff Me ha escuchado el perro Me ha escuchado, chaval Uff Está bien, está bien Está bien No sé No sé No sé si Pero habéis visto lo que ha hecho en montaña, tío Le he perdonado a la vida, señores A ese hombre le he perdonado a la vida Que lo sepáis Vamos a cogerle info Be careful jello, Esther Vale Los tiene con este hombre Sí, sí Yo creo que sí Los tiene con este hombre Yo creo Oh, tiene uno Double door, guay Una info, tío Madre mía Este doc Ahora mismo se cree Beulo 2.0 Pero ahora mismo este pavo No sabe que es malísimo ¿Sabes? Míralo, míralo ¡Bueno! Vamos, vamos Tompik, Tompik Ya va Confiamos o no, chavales ¿Qué decís en los comentarios? Confiárselo en el que digo No Yo digo Que se la hace ¡Toma! ¡Vamos! Ah, flyer, chavales Es que es lo que os digo Tienes que confiar en el pablota, señores Tienes que confiar en el pablota Porque Yo soy un visionario del universo ¿Sabes? Entonces es como que es más Facilito todo ¿Sabes? ¡Ataque! Vale Aquí nos pillamos A ver La cosa es O blanco o negro Yo creo que no me voy a quedar Con ninguno de los dos Y me voy a ir a un amarillo Sí Bueno, un amarillo A lo mejor me voy a A los Sars ¿Eh? Va, tú Me voy a los FB Pues nada, chavales Impresionante Impresionante partida La verdad es que esa montaña Ha estado bastante bien ¿No? No sé Impresionante acción que ha hecho Pero bueno Está bien Mira, va Vamos a verle que aña Vamos a verle que aña Lecho Lecho, lecho, lecho Vamos a ver qué tal Ya, va Van a estar arriba Lo más seguro ¿No? Abajo no creo que esté A ver Efectivamente Efectivamente ¿Vale? Y eso Van a estar arriba Así que Vamos a ver qué hacemos Vamos a ver cómo lo hacemos Yo todavía no he tenido Lo que voy a hacer Con mi propio cuerpo Así que imagínate En el juego Vamos a ver en el juego Chavales No penséis más No penséis más Que me cago en la hostia ¿Eh? A saber qué tal Ya va A saberle que aña Yo creo que vamos a ir Para amarillas ¿Eh? No sé Aunque tiene Vigeli Estará por Porque ya no Lo más seguro Así que vamos a llevar Cuidado con él Mira, va ¡Toma! ¡Chantado! Voy a llevar Cuidado con el escampi Pues Bien, bien Sencillo Bien, bien Bien, bien Vamos a darle que aña Vamos a hacerla A ver si nos llevamos A algunos ¿Sabes? A lo mejor Si a la flauta Nos llevamos a algunos ¿Sabes? Pues no No son a la flauta No te voy a mentir No te voy a mentir ¡Vale! Vale Vamos a ir por amarilla Creo Amarilla no hay nadie Pues en badro No es todo Si suena en hielo Es ser Vale Se va por amarilla Vuelve Vale La buena noticia Que ahora es mala Al Vigil Lo tenemos en Buena Me han hecho Me acaban de hacer Una maldita humillada Que la verdad es que no me la creo ni yo Sinceramente No te voy a ser sincero Joder Me han hecho una humillada Que no me la creo ni yo Pero bueno La vida es complicada La vida es como una Tortuga Vale Nuestro inglés Es más impresionante Todavía A ver Yo sigo confiando En lo que iréis Quiero decir Aunque el back Este a 7 de vida Tienen tiempo Para pensar Tienen tiempo Para jugar Tienen tiempo Bill Es un hielo Y yo creo que se la hacen J Pick Es un hielo Back No, pero va Que hijo mío Oh, tío De fusion Vamos, va No te cubra, amigo Pero va Pues la hemos cagado Solo queda un agente del equipo obligado Pues la hemos cagado, ¿no? La hemos cagado, ¿no, chavales? Se nos complica esto, ¿eh? What are you doing? What are you doing? Se nos complica esto, ¿eh? Me va Vamos a ganarlo Ahora sí que sí ¿Dónde? Me la ha vendido Al hecho No te va a mentir Me la ha vendido Me la ha vendido Me la va Me la va, chavales Nos motivamos, ¿eh? Nos motivamos Vamos a ganar esto Me cago en la hostia, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos allá Con el hecho Vamos a saber Qué podemos hacer Estar abajo Tenemos Thatcher Como buen visionario Que soy ¡Más suerte, coño! ¡Cago en la hostia! ¡Hostia, no me mata! Buah, impresionante Impresionante juego, ¿eh? Impresionante juego, ¿eh? Impresionante equipo, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¡Qué buen equipo! ¡Me cago en la hostia! Vamos allá Claro, que sigue ahí El perro que sigue Piquiando, será Era mono A ver, amigo Blanco o negro Blanco o negro, amigo No, si yo no te digo ya Que este videojuego a mí Eh... Ah, que me ha matado Con la pistola Ah... Entiendo, entiendo, entiendo ¡Ah! Que no me ha visto Y me ha matado Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Joder Sí, es impresionante Sí Es una maldita locura Es impresionante este videojuego Sledge Es cañico en hielo Madre de Dios Eh... Pues nada, chavales Confía eso, no La verdad es que... Eh... Está jodido No te voy a mentir No te voy a mentir Que está jodido, ¿eh? Como que estamos Topa 3 Y watch y el aús Nada, yo con mi... Con mi inglés De patata Pues imagínate ya Imagínate ya Yo ya estoy mirando Por el agujero Como si fuese a ver algo Está... Está el arma ahí Cuidado ya Me he patado Madre de Dios, chavales Se nos complica Se nos complica Uff, se nos complica Se nos complica esto Hostia Vale, a ver A ver Se puede remontar todavía Quiero decir Se puede remontar Se puede remontar Lo importante es que se puede remontar Siempre se puede ganar, chavales Siempre hay esperanza Así que Vamos a hacerlo bien Vamos a atacar bien Y vamos a ver cómo lo hacemos Me voy a pillar A ver Van a ir Eh... Principal Van a ir principal Así que Nosotros Lo que vamos a hacer Va a ser Ir para arriba ¿Vale? Vamos a ir para arriba Y vamos a limpiar arriba Chavales Vamos a limpiar arriba Porque arriba va a haber gente Así que Con esto Vamos a ganar esta ronda Vamos a ganar Las siguientes dos Porque nos toca Una en defensa ¿Vale? Y otra en ataque Las vamos a ganar Y vamos a ganar la parodia Así que Vamos allá Vamos a dejarnos De tonterías Y de llorerías Y vamos a la caja A ver Lo he dicho Está en principal Hay que ir a la ciudad No sé por qué Es para ir aquí Primera cadada Vale Eso es una ley Eso es otra ley No vemos a nadie Tío ¿En serio? Dejo de apuntar Y me sale Vale Y ahora me piqué otra vez Será mono Eso es Eso es Lo que está haciendo este hombre Es lo que hay que hacer Venga A uno al suelo Ahora que me sigan saliendo Que me sigan saliendo Voy para abajo Eso es Vale Vamos a plantar Tranquilo amigo Tranquilo Tranquilo amigo Que por el otro lado Me podía hacer igual Ahora vamos a perder Las bombas Pero bueno Man Can you shut up Again Perfecto Maybe wallbang him Zofia No He is in toilet Zofia Wallbang Toilet Casi se nos va esto, casi se nos va esto, ahora vamos a ganar esta defensa, vamos a ganar el siguiente ataque y vamos a ganar la partida, vale, se nos va, se nos va a complicar porque se nos va a complicar, vale, pero vamos a ganar esta partida, así que vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo con cabeza, vale, pensando por una vez en nuestra puta vida y nos vamos a pillar, como no, un operador, el operador más inútil del juego, donde vamos, vas a pillarnos un operador que no sirve para absolutamente nada, porque los demás me aburren, un guarde, vas a pillarnos un guarde y vamos a hacerlo bien, vale, porque guarde ya tiene sus años para pensar, vale, guarde ya tiene años para pensar en la situación, sabes, para exponerse, sabes, guarde ya sabe a lo que se somete, sabes, entonces vamos a hacerlo bien y vamos a ganar esto, de hecho, a ver, me voy a quedar yo por la zona de oficinas, banderas y demás, como he hecho la primera, bueno, las primeras rondas y de ahí ya vamos a apoyarnos, vale, así que vamos a darle caña, y de hecho, vale, pues eso, me ha quedado en office, me ha quedado en office, vamos a mirar cámaras, por donde pueden salir, yo creo que van a salir por amarilla, para la inserción, no está en la cámara amarilla, eso es, los atacantes tienen por amarilla, por el principal lo más seguro, efectivamente por amarilla, his green yellow quien, tenemos gente amarilla, yo creo que van a hacerlo de siempre, van a ir amarilla, van a pulsar amarilla, van a pulsar ventana doble, perdón, y poco más, si es que esto es predecible, vamos, vale, fíjate que no rompen ni cámaras, garage station, garage one, his green yellow, no, cabrones, 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 tío, más suerte, no, que mi equipo son macacos jugando, en serio, son macacos jugando, son putos monos jugando, en serio, parecen retrasados jugando, no, pero por qué quieren, ay dios mío, el equipo por dios, tío, se quiere no rendir, chavales aquí, nunca se vende, pero por qué no detonan c4, gracias, ay dios santo bendito bien, menos mal, amigo, el tiempo, amigo, amigo, no han visto, vamos, sube, 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 no te da tiempo ya, no te da tiempo ya, que tienes una escopeta de macacos, es lo que tienes amigo, tienes una escopeta de macacos, amigos, es lo que tienes, es lo que tienes, tío, y ahora se pone a raguear este pavo que me va con el pulse con escopeta, que eso era de la sesión 1, hostia, joder, cabrón la hostia, hola, hay equipo tío, digo una mañana hermano, me levanté hace media hora, me tiene que tocar a este equipo a mí, taf, ya va, hostia, nunca nos rendimos, a ver, última ronda, hostia, no se pierde, pero yo ya paso a esta de dronear, hermano, te lo digo, eh, o sea, aquí los compañeros no ponen de su parte, yo tampoco voy a ponerte la mía, eh, pero si eso, pues lo que sé que voy a poner va a ser un aval en la cabeza de los del otro equipo, así que vamos a ver lo que año, vas a ganar esto, eso es, y vamos a ver qué tal, venga, va. No me cago en dios, eh, va, eh, vale, tenemos una amarilla, vale, no me vas a pequear, en serio, vale, sube, ok, playtime, playtime, vale, voy con el montaña, don't move, vamos, eh, me la he llevado, tío, me la he llevado, chavales, no se ha por no intentarlo, eh, que no sea por no intentarlo, chavales, que no sea por no intentarlo, eh, ya os digo, es que ya podéis estar dejando vuestro me gusta, porque que no sea por no intentarlo, eh, chavales, que no sea por no intentarlo, eh, que no sea por no intentarlo, eh, que no sea por no intentarlo, chavales, eh, aquí se va de una, estos chavales no confiaban, No confiaban Yo he confiado desde el primer momento Y toma No confiaban, chavales Ok, good plan Montes Eso es Va, va, poco a poco, amigo Va, confío Va, va Pues no confío Gente, si os ha gustado este vídeo Agradecería que me metiese un fuerte me gusta Un pedazo de suscripción Eh, desastre Desastre, yo he confiado desde el primer momento Esta gente no Un like se agradece, una pedazo de suscripción más de lo mismo Y nos vemos en el siguiente video directo Adiós